Y que se super pase de verga el dungeon Por favor Por favor Un clamatito pa'l cerco Bueno, bueno vamos a ver con que empezamos ahora Soy el que la golea de esta zona Por supuesto que mis líneas son las más fuertes En honor a Diego Maradona Diego Maradona de nuevo en esta tarima Ves como le meto en la rima No le voy a pegar tanto a esta niña Porque será un mal argentino Penal para Argentina Te equivocaste y eso lo tengo claro Porque contra mí lo tenés más complicado Soy Diego Maradona Es partido asegurado No me vas a ganar aunque utilices la mano Yo no utilizo la mano Y aún así ese pinche culo Te lo dejo bien goleado Así que cállate hermano Con la mano de Dios aquí no te salvaré el jurado Tenés razón pero te equivocás Porque lo que me dijiste estuvo bastante mal ¿De qué te sirve si en la cancha te agrandás? Si todavía no actúas como profesional No claro que actúo como el profesional en letra Porque saben que siempre le meto como una bestia Es que este puñetas no es Diego Maradona Y aquí no es el estadio Azteca No es el estadio Azteca Pero Cacha vino a meterte gambeta Porque improvisando no hay problema El que desde todos los países Hoy le gana de chilena El hermano me como le gano siempre con el micro En ese momento sí que lo domestico Ahorita yo lo goleo puro con la bonito No compara en un estadio con un pinche futbolito Tiene razón con lo que dijo en ese micro Yo ya no debo ser el mejor del distrito Ya no amo tanto esto cuando compito Lo hago tan mal que estoy con equipos chicos Con equipos chicos Y esa es la verdad Porque tú eres el que ya no juega de a profesional Este no es Maradona en el rap Y tampoco Messi es cristiano Porque lo pongo a rezar Se acabó, se acabó Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte Seguro a ver quién es ese güey Pues es que ya no vio club de cuervos Alabado a los argentinos Sánchez ¿Qué pasa mi cachita? Vayan llamando a la ambulancia Que le doy el tiro de gracia Que no te dio la gracia Solo eres mucha sangre sucia Para tan poca magia No le importa No le importa Las niñas Las niñas Las niñas Las niñas Oh my god Man Azuquilla es la que te arruina Pa' toda América Latina Y yo soy Nodal Pongo a llorar a la Argentina ¡Oh! 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 ¡Última! ¡Imagínate que te espera conmigo! ¡Última! Esa no es problema Esa no es problema Este güey Envidioso Envidioso Mejor que no misista Mejor que no misista Mejor que no misista Esa se la reescribió Esa no salió de frista Y es como que te hable de la niña exorcista ¡Oh! ¡Por favor! Buena comparación ¡Oh, hermano! Yo soy lo mejor Antes improvisábamos Y le poníamos corazón Ahora se las preparan pa' cada competición ¡Oh, shit! Te las estoy respondiendo como quiero ¿Cómo quiero? Porque eso lo tengo claro, camarada Si no la entiendes es tu pedo Por supuesto que esto va a ser como Christian Odal Te voy a dejar las marcas en la cara ¡Última! ¡¿Cuántas más quieren?! ¡Aparte dice que le cuesta! Así o más Y mientras ella se las pensó Todas en casa A las de la casa Les traje respuesta ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Un río fuerte! ¡Un río fuerte! ¡Un río fuerte! ¡Hala sí! ¡Vamos con la vuelta! Se le ocurrieron recién las rimas Libras, güey Va ganando cancha, güey Sácate la verga, güey Lo de improvisar ya fue Agarra la onda, güey Agarra la onda Se llama minuto de propuesta No minuto de freestyle, güey Ya fue, güey Cuando ese minuto diga Minuto de improvisación hablamos ¿Quiere que lo clave como ninguno lo clava? Porque no seguro, hermano Que yo tengo el condimento Hoy va a ver la azuki Como hasta groupie la reviento RC No te felicito en este momento Te hizo falta una clase Era la de doble tempo Porque no le sale Mi hermano ya sabe que lo hago Y no piensa Cada cuando se pone rápido Se siente como pirata Está detrás de la re... Yo te veo tensa Yo te veo tensa Y si me enojo a vos Te arrojo desde las trenzas Esta se la piensa La escribe en su casa Se queda en suspenso Se cree amenaza Me suelta los versos Esta no es tu casa Porque para Cacha México Tiene un corazón inmenso Yo no me las pienso Te improviso todo el tiempo Cosa que vos no haces hace tiempo Porque vos querés hacerlo hermano Pero de seguro Estás feliz Porque vos estás hablando De que tenés muchas ideas Yo no te voy a hablar de Sara No te hablo de Maritea Sería muy fácil Tirarte la misma rima todo el tiempo ¿Para qué? Para que me recuerde en un momento Para que digan Wow Cacha La rompió en el evento Prefiero improvisar Antes que escribir todo el tiempo No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Facto o no facto? ¡La gente! ¡Te falta una clase! ¡Dársela al chaca! ¡Tengo enfrente! ¡PORQUE NA! ¡Quiero que me hacen las manos! ¡Te juro que yo hago trámenas! ¡Ahorita van a ver cómo esto que es extraño! ¡El doble tempo es un engaño! ¡Qué fácil hacerlo cuando usas él mismo por cinco años! ¡Última! ¡Cabrón bueno! ¡Su doble tempo es el más pleno! ¡A force casi le cortan los pinches huevos! si él no le dice nada, por siempre repetir su relleno. ¡Uhhh! ¡Ruido! ¡Hay ruido, no hay ruido! ¡Hay ruido, no hay ruido! Siento que le bajó la suqui, ¿no? ¡Esto está quejado! Pero aún así la veo muy arriba. ¿Por qué, güey? Porque va ganando. No, yo creo que sí va ganando suqui, güey. Ya le llegó el what's del test del garza, güey. ¡Conda, güey! Ya paro, güey. Es la que vamos a subir, güey. Ya me chingaste el título que iba a poner, güey. Revivió el freestyle. ¡Venga! Hermano. Ya eres mexicano. Yo tiré mi minuto y te lo tiré. Puedo decir con la mente en blanco. No es mi culpa que lo que yo hago improvisando, tú no lo hagas improvisando. O sea, para hacer lo que yo hago, él necesita usar la mano, prácticamente al decírmelo solo te estás justificando. No, Azuki. Yo no me estoy justificando. No, no me quemés. Pasa que me cansé de que maten al freestyle de aburrimiento cada vez que me tiran las mismas rimas. Cacha, doble tempo, campeón falso, no lo quiere Argentina. Oh, no, no. Van a decir que no. Van a decir que no. En serio. La gente se cansa. Matás al freestyle tirando las mismas rimas. ¿Saben cuál es la única que les faltó tirar? ¿Vas a sentir más incómodo que Katy Perry en Venga la Alegría? Hijo de su puta madre. Claro que... Bueno, el Katy Perry, no, güey. El Katy Perry. A la hora de rapear. Porque el cancha está tirando su minuto y... ¡Fuck! ¡El amor! Y dice, es que matan al freestyle. Entonces dime, ¿cómo chingados revivimos la escena? ¿Tirando personales diciéndole violador a un colega? ¡Oh, qué la verdad! ¡El rap del Yalvídeo, por favor! Le dijo la de... El rap de acá. Le dijiste violador a un colega. El rap del rap. El rostro. ¿Y luego qué dijo? Gracias, gente, vamos a seguir. ¿Para qué hizo eso? Para decirle... Como que no vales la rica. Ah, ok. Tengo que aceptar que me gustó y me dolió la rima de recién. No, está madre, güey. Ya va con el... No, ¿qué vas a hacer? Las cosas como son. Yo dije que me aburre. Yo no dije que Azuki no tiene nivel. Ah, me cambió de tema, de puto. Yo... Critiqué a Raptor. Ah, la bolverga. La rica pasó, güey. La remontada épica, güey. Si quieres que Azuki pueda remontar. Pará, 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 pará. No me vengan a pedir besos entre la mexicana y el de Argentina. Porque está bien que me críe con el chavo, pero no me gusta la chilindrina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mano, mano! ¡Mano arriba! ¡Mano, mano, mano! ¡En tres, dos, uno! La chilindrina, lo mismo sin decencia. Hoy lo dejo en evidencia. Me quiere dar un beso en la competencia. Pero no cacha, yo no te regalaré tu residencia. Pero hermano, ¿sabes qué soy? Es que cuando improvisa lo hace y te la clava. Yo ya tengo la residencia, camarada. ¿No me viste con chance? ¡Me la mostré en su cara! ¡Qué bastardo! De verdad yo lo aclamo. La residencia, pincha bastardo. Si tú quisieras a México, dejarías de gentrificarlo. ¡Ay! Lo estamos gentrificando. ¡Ay! Camino en todas las avenidas. Gente de todos lados se me avecina. Y me lo decís vos con esa cara de china. ¡Con esa cara de china! ¡Para! Si tienes razón, hijo de la chingada de China. Yo tengo la cara, soy una niña china. Soy una niña súper dotada. ¡Ay! La niña súper dotada. La que dice que es la más mexicana. ¿Pero cómo va a ser la más mexicana si se viste como otaku y de china la cara? De china la cara. Otra vez repetina. Otra vez de china la cara. De chino. Mejor cállate. ¿No decías que tú eres el chino de todos los ángeles? Yo me divertí. Yo me divertí. Me divertí un montón porque eso es lo que me toca. Azuki, te vi la cara cuando pidieron un beso. Se te hizo agua la boca. Se te hizo agua la boca pero luego me negué porque vi que era este idiota. Se te hizo agua la boca a ver, ven pa' acá. Me gusta darle besos a mis mascotas. Besos a mis mascotas. No lo puedo entender, mi bro. Muy bien. ¿Quién quiere dar un beso en la competición? ¿Qué le digas? Uno, tiempo. ¿Cómo que mi mascota en esta ocasión se equivocó en esa expresión? ¿A vos no te gusta darle besos a tus mascotas? ¿Te gusta darle besos a tu profesor? ¡Oh! Mi profesor, no seas cabrón como yo la terminé con mi profesor. No todas las personas somos como tu exnovia con tu productor. ¡Sí! Mi exnovia con mi productor. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡No! Miren, gente, ¿vieron que se muere el freestyle por repetir la misma rima en ese lugar? Si Chuty ya me la tiró en la internacional. ¿Por qué te la preparaste y la guardaste al final? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No mames, güey! Te lo juro que en un momento pensé que debía decir que te gusta darle besos a las mascotas y por eso le das un beso a este pitón. ¡Ay, qué onda, güey! ¡El Skipper con la verga bien parada! Yo ya estaba listo para aplicar lo imposible. ¡Ira, güey! ¡Este vato! Muy Yasuki, ¿no? La última, güey. El sube en verga, güey. Se mamó, güey. Sí, yo creo que sí es Yasuki. Trepesa, el único tiktok que hable de la jornada. ¡La exnovia con tu productor! ¿Cómo se llama el productor, güey? ¡Ira, güey! Un aplauso fuerte para Kacha! ¡Gracias!